Una gran campaña que hemos estado realizando, no estos tres veces tenemos desde que fundamos Morena en Sinaloa. La ley de hoy es una culminación de una etapa muy importante para todos nosotros y más que contentos. Es nuestro líder nacional también y hoy candidato a la presidencia de la república, lo dijo abiertamente y nos lo ha dicho en varias ocasiones. Para el Sinaloa y todo el norte del país es una grata sorpresa y cada vez que viene aquí se lleva cargado de energía y batería. Y la verdad a los sinaloenses que se portaron a la altura. Andrés Manuel habla de que no es nada más un cambio de candidatos o de poderes, sino es una transformación del país. El partido social se reconstruye en México y se hace un nuevo pacto social en el país. Exactamente, de hecho él abunda mucho, el gran tema que le gusta a él es la regeneración. Nuestro movimiento es el movimiento de regeneración nacional y en la regeneración caben todas las transformaciones posibles. Desde a nivel social, a nivel individual, a nivel persona, rescatar, restituir ese tejido social roto, producto de los grandes abusos y abandonos de los gobiernos neoliberales en México. Buscar desde el seno del individuo, pasando por las familias, comunidades y cada una de las entidades hasta llegar a como pueblo, como nación, crear una nueva estrategia, una nueva forma de convivencia. Desde eso básico hasta crearle y generarle condiciones de desarrollo y de crecimiento a todos los mexicanos, sin importar condición social, condición económica, condición académica. Que todo el mundo tenga la posibilidad de ser feliz como el que quiere, que la gente sea feliz y contenta en nuestro país. El pulso que tienen ustedes como Morena Sinaloa no nomás es la inclinación a Andrés Manuel López Obrador en el voto del primero de julio, sino que todo Sinaloa, en los municipios, en los distritos electorales, locales y federales... Es un gran fenómeno social mundial. Es un fenómeno nacional y estatal. Aquí en cada municipio, por más pequeño y más recóndito, tenemos una gran respuesta de la gente, más allá de lo que pudiéramos haber imaginado y más allá de lo que podemos captar. Aquí lo dijo nuestra candidata a diputado federal Merari Villegas, un evento donde estuvieron los que pudieron estar, pero no todos los que están. Hay muchísimos más sinaloenses que por razones de ahora, de este día, no pudieron acompañarnos en esta ocasión y aún así hicieron el esfuerzo, el sacrificio, miles de sinaloenses para acompañarnos en este evento. Frente a situaciones el día de la elección, de querer sacarles el triunfo de la bolsa, el PRI, el PAN, andar sacando frentes con menudo, con desayunos, con dinero, comprando el voto. ¿Qué propones? ¿Qué estrategia tienen ustedes para este día? Pues mira, por lo pronto vamos a cuidar lo nuestro. Nuestros votos van a ser bien cuidados, que es la parte importante. Primero, respaldar a los que nos van a respaldar. Segundo, esas prácticas clientelares y de sojuzgamiento de la población, pues es algo que ya se ha ido desarrollando y que hemos trabajado a nivel de conciencia de los ciudadanos. Habrá desafortunadamente algunos ciudadanos que aún así decidan seguir siendo votados o decidan de alguna manera construir este régimen fraudulento, que son los menos. La inmensa mayoría están convencidos e incluso en algunos casos los están engañando al mismo sistema, están haciéndoles creer que van a volver a apoyarlos en sus prácticas. Pero a la hora, a la hora, como dijera Andrés Manuel, toma tu voto, van a votar por nosotros porque ya no hay más. Es generalizado el atasmo, pero no solamente en esta parte, sino la esperanza que tienen en nuestro proyecto de que logremos un cambio definitivo y verdadero. Sabemos de la organización social que tiene Morena, va a haber mucha vigilancia, va a haber testimonios de que la elección se apeguen al respeto a la voluntad del pueblo. Tenemos ya un ejército en Sinaloa, tenemos la estructura electoral al 100%, tenemos ya cuatro representantes al menos por cada casilla, dos propietarios, dos suplentes. Estamos en el proceso de capacitación intensiva. Por ese lado vamos a estar bien cubiertos y protegidos en todas las casillas. Pero sabemos que viene esa parte que no está en las campañas. Los candidatos adversarios ya dieron lo que tenían que dar, no les alcanzó a ninguno de los otros contrincantes, ni a nivel presidencial, ni a ninguna de las candidaturas. Esa parte ya fue superada. No nos vencen en una competencia abierta. Ahora lo que vamos a enfrentar es el sistema, el famoso sistema que es este que corrompe, que cofta, que va más allá de la libre voluntad de las personas. A ese sistema lo vamos a enfrentar y lo vamos a vencer también. Finalmente, un mensaje para los electores de Sinaloa, que dentro de dos semanas, o menos de dos semanas, estarán con la boleta frente a las turnas. ¿Qué les dices? Como dijo nuestro líder y precadez de la presidencia de la República, confíen en nosotros, no les vamos a fallar. Respáldenos como la verdadera opción. No tenemos otra opción más allá que la nuestra. Respáldenos y van a disfrutar los mejores seis años de su vida, cada uno de los mexicanos y sinaloenses, porque cada rubro lo vamos a transformar para generar mejores cosas para todos los mexicanos. Bueno, pues es el testimonio, es el mensaje de quien está al frente de Morena, Sinaloa, y uno de los organizadores de este exitoso cierre multitudinario, donde se volcó la gente de las comunidades campesinas, agrícolas, pesqueras de Sinaloa, de los municipios y los sanos urbanos también, que estuvieron presentes este día. Aquí desde el templete, en el cruce de Avenida Álvaro Obregón con Boulevard Madero en Culiacán. Transmisión en vivo para Canal Digital Informativo, DNC, con Raúl Helenes de Morena, Sinaloa. Noticerma informó desde Culiacán, Sinaloa.